Entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre, en el municipio de Sonsón se realizará el 22º Festival de Teatro Caña Brava. En esta nueva versión del festival se rendirá un homenaje a Josefina Henao Valencia, más conocida en el mundo de las letras bajo el seudónimo de Lucía Javier, al cumplirse 30 años de su fallecimiento. Porque si bien es conocida como poetisa, también una de las características fundamentales de Lucía Javier es que era dramaturga y cuentera. Entonces este año le realizaremos un homenaje en torno a la dramaturgia, la dramaturgia sonsoneña. Tendremos tiempo de hablar de teatro, viene un ex integrante de la corporación Caña Brava, que estuvo siempre presente en la organización de los festivales en sus inicios. Hablo de Juan Vicente Zuluaga, vienen talleres, talleres de la parte formativa para la Escuela Municipal de Teatro, introducción a la comedia y tendremos también otro taller de la acción al teatro, de los diferentes directores que se vienen a presentar con sus respectivos grupos. El llegar a la versión número 22 de este festival es muestra fehaciente de que las artes escénicas han tenido gran acogida entre la comunidad sonsoneña. El festival de teatro Caña Brava es un patrimonio de la comunidad sonsoneña, entonces la idea es que se siga conservando, se siga rescatando, además que venimos adelantando una investigación sobre este festival. Y con este conversatorio que vamos a tener se van a aclarar muchas dudas de cómo nació, en qué fecha, cuántas versiones se llevaría si no se hubiera detenido en cierto tiempo el festival. Este festival ha recorrido el departamento de Antioquia, ha atraído a los grandes grupos de la ciudad de Medellín, de hecho este año también va a tener una sorpresa para el cierre, igual le va a estar muy enriquecido desde las artes escénicas. Y bueno, para que se vayan programando y no se pierdan esta versión número 22 del festival de teatro Caña Brava. Este festival contará con la participación de grupos de San Juan de Urabá, Guarne, Amagá, Girardota, Envigado y Aguadas, quienes compartirán escenario con las agrupaciones locales. Tendremos más de 100 artistas en escena, más de 10 obras de teatro durante una semana casi media. Tendremos el tema de los talleres formativos y el conversatorio. No se les olvide para que no se pierdan esta oportunidad de vivir las artes escénicas en el municipio de Sonzón y ver todo este despliegue de talentos. Cabe resaltar que este año tendremos los famosos abonos que se estarán vendiendo, tendrán un costo a la venta del público de 10 mil pesos, la entrada general será de 2 mil pesos, es decir que si hacemos cuentas, mejor dicho, sale muy barato y la idea es de que sea asequible el festival, de que tengamos también ese apoyo a los artistas locales y al mismo tiempo toda la programación toda la programación que se estará entregando a ustedes en torno a la versión número 22 del Festival de Teatro Cañabravo. La programación de este festival puede ser consultada en las páginas de Facebook, Escuela de Teatro Sonzón y Sala de Espera Teatro, o adquirirla de forma física en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango.